Pues sí, han sido siete meses prácticamente de angustia, de muchas noticias falsas, de desinformación. Y pues esta madrugada concluyó con la aparición del cuerpo de Orión finalmente, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues tenemos que agradecer que no haya sido, pues, torturado o haya sufrido, este, enfermedades, hambre, tortura. De alguna manera, pues, bueno, estamos un poco ya más tranquilos de que no le haya sucedido un sufrimiento de siete meses, ¿no? Y haya fallecido en el Festival de la Paz, que se convirtió en el Festival de la Muerte. En estos siete meses de los cuales usted nos habla, ¿tenían algún tipo de comunicación acerca de lo que hubiera podido haber pasado con Orión? ¿Con quién tenían ustedes comunicación? Bien, la comunicación la entabló la familia directamente, su mami, Pascal, francesa, con las autoridades francesas, que tuvieron muy buena respuesta desde un inicio. Y también con la Embajada de Israel y la inteligencia israelita, ¿no? A través de esos medios, pues, nosotros recibíamos a cuentagotas información y información errónea, ¿no? Porque, pues, finalmente jamás mantenía el nombre de Orión como si Orión fuera reen con vida, ¿no? Y, pues, bueno, en una guerra así, pues, es moneda de cambio, de intercambio de terroristas por secuestrados. Ese es el objetivo del secuestro de la gente en el Festival y en otras partes de Israel. En términos de restauración, ¿qué piden ustedes como familia de una víctima de esos ataques? Mira, pues, es que hablar de una restauración, pues, ahora sí que era el alma de la familia, era una persona súper, súper alegre, contagiaba alegría, honesto, carismático, agradecido, siempre viajaba con grupos de 10, 15 amigos, siempre estaba pendiente de que comieran todos antes que él. O sea, era una persona excepcional, ¿no? No sé, la reparación del daño económico por parte del gobierno israelí, pues, es una obligación, ¿no? Independientemente de los servicios y de lo que implique, pues, es una obligación, ya que Orión estaba en calidad de turista y estaba, pues, en un plan festivo, ¿no? Gabriel de la Fuente, vocero y amigo de la familia de Orión Hernández. Radu, muchas gracias por haber compartido este testimonio con nosotros. Gracias a ustedes por mantenerse al tanto de la situación de Orión y agradezco la preocupación de ustedes por allá y les mando un cordial saludo. Gracias.